... Soy Alejandro Soto... ...esta empresa tiene desde el 2009... ...fui el único fundador... ...sos como socio único... ...nos dedicamos a la fruticultura... ...y por lo tanto estamos electos... ...empezamos trabajando lo que es el campo... ...y luego después ya pues montamos centrales... ...una y después hemos montado dos... ...la fruta tiene que venir a una central a procesarse... ...es la idea ¿no?... ...confiamos en esta marca... ...porque creímos que era lo mejor que había en el mercado... ...y de hecho va bastante bien... ...a mí me gusta de esta maquinaria... ...bueno pues que la fruta que coge en la máquina... ...pues está calibrada bien calibrada... ...y sale perfectamente... ...prácticamente que no se escapa ninguna fruta... ...la fruta trata con mucha delicadeza... ...una estalina en melocotón... ...incluso... ...el melocotón amarillo... ...lo trata con una delicadeza... ...que bueno es prácticamente a mano... ...no se se gira a mano... ...y la fruta sale sin golpear y sin nada... ...el montaje y el servicio técnico está bien... ...hemos confiado en la marca Selma... ...porque bueno pues nos da fiabilidad... ...y creo que va muy bien... ...y lo que esperamos... ...no... ...no... Gracias por ver el video.